Si tú no estás aquí, me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás, la gente se hace nadie Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, no vas a ver Que Dios no va a entender Uy, ¿qué te pasa? Quiero estar sin ti Si tú no estás aquí, me falta el sueño No quiero guardar así La tienda en un corazón El amor sin duelo Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender Porque te vas Te derramaré mis sueños Si tú no estás aquí, no te tengo Lo más grande se hará Lo más pequeño Pasearé en un cielo sin estrellas Esta vez Tratando de entender Quién hizo un infierno en el paraíso No te vayas nunca ¿Por qué? ¿Por qué no puedo estar sin ti? Si tú no estás aquí, no sé Si tú no estás aquí, no sé Si tú no estás aquí, no sé Y sabrás Que eso no es tan fácil de cantar Si tú no estás aquí Muchísimas gracias ¡Gracias!